En el estadio municipal Tucán Buzano, allí en San Pablo, y ante una intensa lluvia, continuaba la segunda fecha del Super Rugby Américas entre dos equipos ganadores. Por un lado, Cobras, que había dejado en el camino al último campeón Peñarol, y por el otro lado, el subcampeón 2-2-15, que venía con el pecho inflado por una victoria ante los Raptors. Pero, ¿qué pasaba? A los 20 minutos ganaba Cobras 6-3, tormenta eléctrica, rayos cerca de la cancha. Boris Wenger, para recuperar en el fondo de la hilera, aparecía Vildizola, el kick hacia el fondo de segura, para el pique, y es buena, y esta puede ser buena, a ver ahora, y va a ser try, sí, es try de Mateo Soler. Se durmió, la defensa de Cobras, bien despierto, estaba Mateo Soler, para apoyar el primer try del partido. Para poner ahora Cobras 6-2-8. Bueno, hablábamos de dónde viene esto, ¿no? Line-out, nuevamente buscando el fondo, pierde la pelota rápida. Para mí no es penal. Rápida pelota a la punta, buen manejo de Dogos, buen rastrón, ¿no? También, previo al tackle, y después vuelve a patear, en este caso, Mateo Soler, a pura velocidad. Van a revisar esta opción. A ver, ¿terminas tirando la mano? Sí, habrá que ver si es hombro con hombro. Esperábamos una mejor actuación de ambos para el segundo tiempo, mientras vemos una vez más esta corrida de Mateo Soler, para apoyar el primer try del partido. Y se irían al descanso 10-6, ya sin tormenta eléctrica. Elías, con seguridad. Buen partido del número 8 de Dogos 15, que va para adelante con este supermoli, se tira y es try, sí, es try. Try de Dogos 15, try de Ignacio Gandini. El número 6, para apoyar el segundo try del partido, el segundo try de Dogos, que pone ahora una diferencia un poco mayor. Está ganando 15-6 sobre Cobras. Nuevamente vino a través del MOL, que se formó de muy buena manera. Una vez que arranca, es muy difícil de pararlo. Ahí se desprendía Gandini, termina apoyando abajo. Recordemos, fue un penal en mitad de cancha. Le puso una tremenda patada de Julián Hernández. Quedó a line a 5 metros, que lo terminó cambiando. Y de esta jugada parece similar. Nuevo line-out, que vino atrás de un penal. Empujaba y por ahí se metía totalmente en penal. El jugador de Cobras lo que iba a terminar siendo try, penal y amarilla. Así es, un jugador menos para Cobras. Dogos que empezaba a ser el dominante del partido. Clarísimo penal del jugador número 21, Mikey Lemes Santos. Tormenta eléctrica. Levanta y va Bartolini. Va para adelante, hecho un toro y try. Sí, try. Try del número 16, que fue en soledad. Se tuvo fe y llegó a la conquista. Try entonces de Tomás Bartolini. Ex marista de Mendoza también, para darle una nueva alegría a Dogos 15. Que empieza ya a cerrar el partido. Lágrimo de la fórmula, ¿no? Que le abrió el camino. Perdón, Lucas. Pensé que había habido un nocon en el medio. ¿Te pareció para bifo o para atrás? No sé si se la estará revisando. Ganó el equipo de Dogos 15, 29 a 6. Y sigue soñando con hacer cosas grandes este 2024.